En este capítulo vamos a conocer la vida cotidiana de Grecia, la ciudadanía, la familia, cómo estaba estructurada, cuál era la principal economía, la alimentación de los griegos y la vida hogareña. Lo primero que tenemos que decir es que la democracia no la entendían como la entendemos nosotros ahora. ¿Qué es la democracia? Las mujeres, que no tenían derechos y se dedicaban a tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Los extranjeros, que eran hombres libres pero no tenían derechos políticos ni podían acceder a cargos públicos, se dedicaban sobre todo al comercio y la artesanía. Y los hombres no libres, es decir, los esclavos, que no tenían ni derechos y además eran propiedades de sus amos. Más o menos los esclavos suponían una tercera parte del total de la población de la polis. La familia griega estaba compuesta por el padre, la madre y los hijos. El padre era la máxima autoridad y además dirigía la economía familiar, participaba en la vida pública y tenía un espacio reservado exclusivamente para él en el hogar, llamado Andrón, que era un patio descubierto, el aule que rodeaba las columnas alrededor del cual estaban dispuestas las diversas habitaciones para el servicio del propietario y quienes vivían con él. Luego la madre lo que hacía era permanecer en casa realizando tareas domésticas y teniendo también un espacio exclusivo en el hogar, llamado Gineseo, que estaba separado de Andrón por un pasillo y una puerta. Y los hijos recibían una u otra educación según su clase social y sexo. Los hijos de familias ricas tenían a un pedagogo, que era el que les enseñaba, y las hijas recibían una educación básica enfocada sobre todo a tareas del hogar. ¿Qué se producía en cuestión económica? Pues sobre todo en la agricultura estaba la trilogía mediterránea, es decir, el trigo, el olivo y la vid. También había ganadería como ovejas, caballos, cabras, cerdos. El comercio, que era la actividad principal, sobre todo el comercio marítimo. Recordemos que se establecieron colonias por todo el Mediterráneo. Y la artesanía, pues armas, tejidos, cerámica, herramientas, y se realizaba en talleres. ¿Y dónde se producía? Pues vamos a verlo. La agricultura en los valles. Recordemos que eran zonas muy montañosas, con valles pequeños y profundos. La ganadería, en las zonas montañosas del interior, donde no se podía dar la agricultura. El comercio, en las ciudades portuarias principalmente, puesto que se trataba de un comercio marítimo. Y la artesanía, pues en todas las poligriegas. Por lo que respecta a la alimentación, pues podemos decir que se basaba sobre todo en cereales, en trigo, en verduras, en legumbres, en pescado, mucho pescado, y la carne muy poca. Solamente se tomaba en los simposios, que eran los banquetes de las clases altas. Y esta es la planta de una casa típica griega. Estaban construidas de adobe, que es mezcla, recordemos, de barro y paja, y solían tener dos plantas. En el centro, estaba el patio central descubierto, o el aulé. El suelo era de arcilla, y el tejado era a dos aguas. Las tejas de dicho tejado solían ser de barro, y el techo estaba sujeto por vigas de madera. En definitiva, eran casas muy luminosas y aireadas, sobre todo por el patio central. Las partes principales eran el gineseo, que era el lugar donde se recluía o estaba la mujer. El andrón, que era el lugar exclusivo para el hombre. Y el patio interior descubierto, o aulé, que era donde giraba toda la vida de la casa. Y se comunicaba con todas las estancias de la casa. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme, y espero que te haya servido de ayuda. Gracias.